Con la época de muchas fotos, así que esa carita tiene que estar bien linda. Por eso vamos a preparar esta mascarilla de vino tinto con yogur. Yo estaré utilizando un yogur griego sin sabor, sin azúcar y este yogur me gusta mucho porque tiene muchas propiedades. Y a guardar esos colchos para preparar lindas manualidades como una que le hice en el blog. En la caja de la descripción estará el link para que la vea. Lo único que tienen que hacer es mezclar muy bien los ingredientes. Después que tu pelo esté recogido y tu carita súper limpia, pues vamos a proceder a aplicarlos. Y aquí les dejo las propiedades de esta mascarilla. El vino tinto en sí es muy bueno para la piel ya que regenera las células muertas de la epidermis. Y esto es gracias a unas moléculas llamadas polifenoles que tienen 50 veces más acción antioxidante que la vitamina E. Y 30 veces más que la vitamina C. Esto ayuda mucho a disfuminar las arrugas y da elasticidad y firmeza a la piel. Y por otra parte, el yogur tiene muchísimas vitaminas A, calma la piel, cicatriza e hidrata. Esta mascarilla la puedes dejar por 20 minutos y es muy pero muy rica. Sentirás tu piel muy suave y muy hidratada. Si tienes acné, pues claro está, te va a ayudar muchísimo a cicatrizar todas esas, bueno, ese acné y todas las espinillas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya hemos terminado. Coge estos 20 minutos para ti. Lee una revista o simplemente sírvete una copa de vino y disfrútala o toma una siesta. Este es tu momento, tu pequeño spa en casa. Coge completamente con agua templada.